Hola amigos, ¿cómo están? Hoy solo les quiero enseñar mis bicicletas. Yo tengo ahí, me golpeé con esta puerta. Las bicicletas que nos ha comprado mi padre, a mí y a mi hermana. Entonces primero tenemos la de mi hermanita. Es muy pequeña, es de lombreques. Y a ver, luego aquí en esta marca tenemos la mía. Bueno, esta y esta son las mías. Entonces primero esta es la que yo uso, solo tiene un redín. Entonces con esta practico, practico, practico para cuando esté listo para usar esta gigante, esta enorme, entonces la puedo usar. Entonces les voy a enseñar cómo se ve cuando yo me monto esta cosa. Una cámara bien difícil. Y ahora vamos a ver cómo me monto a esta otra. Vamos a ver si puedo. Ay, amigos, ay, no. A ver, ahora estoy en la silla. Bueno. Como me bajo de esta silla. Ay, me va, me caigo. Vamos a ver cómo se ve cuando te montas de la más fácil, la de mi hermana. Este video es muy corto porque es muy de mañana y me tengo que ir a desayunar. Entonces vamos a dar un paseíto. Un paseíto chiquitito. Vamos a llegar ahí. Vamos a llegar ahí. ¿Dónde están las otras bicicletas? Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Chao. Si quieren ver más videos como este, suscríbanse. Y pongan un like. Y... Y... Y aprieten el botón de compartir a muchas personas. Apreten a compartir a muchas personas para que muchas personas vean. Y pongan... Y pongan muchos likes. Y suscríbanse. Y para que vean más videos como este, cuando se suscriben, les va a salir una campanita al lado del botón de suscribirte. Entonces, luego lo aprieten. Y luego lo cambian. Luego lo cambian a que esté... A que esté sonando la campanita. Así... Así le van a salir... Así le van a salir una notificación de todos los videos que me... Que... Nuevos que hago. Adiós. Ay, no. Es que hay una mosca. Hay una mosca. Hay una mosca bien rara. Que me está atacando. Ay, no. Tengo que entrar.